Este próximo domingo en Rafael Peraza nos visita la gente de Motevideo, vienen del Centro Deportivo Ituzangó, a hacer un encuentro amistoso, a ponernos a punto un poco con esto del Ñuco, y también nos va a servir como práctica, porque estamos enfocados este año a unos torneos que vamos a tener, por suerte, acá en Uruguay. Así que bueno, nos vamos a encontrar con gente que todavía no conocemos, en ese mismo ambiente de encuentro, de poder conocernos, seguir aumentando esta familia Ñuco, que es un deporte que ha estado creciendo en cantidad de aficionados, y cada vez se suma más gente a las clases, y está, como decías vos, uniendo las tres localidades, por eso se llama UDEP, el equipo organizador, que significa Unión de Pueblos, y bueno, estamos contentos con esta visita, porque, bueno, habla también de que ellos se contactaron con nosotros para poder venir, y bueno, también estamos invitando a San José, si quiere participar, y nada, es una instancia de aprendizaje para todos, de encuentro, y de compartir en un ambiente de camaradería. Bueno, Miguel, ¿cómo se preparan estos encuentros? Bueno, han tenido ya participaciones internacionales y demás, y se va fortaleciendo el grupo, ¿no? Claro, a medida de que vamos jugando, de que vamos siguiendo el camino que nos hemos trazado, hemos madurado, hemos progresado, y como lo decía Cristina, apuntando este año un poco a la competencia, que va a ser por primera vez en el país, que se va a estar dando, son tres o cuatro fechas que se van a estar jugando en el año, también después esperamos la visita de la gente argentina, también, a nivel de juez, a nivel de técnico, que nos va a fortalecer y no va a seguir creciendo más. Y bueno, ahora, como decía Cristina, se está sumando gente, a veces no con el propósito de competir, sino socialmente, físicamente también, mucha gente que se une, para pasarla bien, la verdad que es un lindo grupo, y bueno, de mi parte, la invitación para el domingo que nos acompañe en Rafael Peraza, ahí se va a estar vendiendo algo a beneficio del grupo, y bueno, la gente que se quede acercar, bienvenido, y bueno, seguir sumando gente también, que es uno de los propósitos. En lo deportivo, presentaríamos dos equipos de 60 y uno de 50, que ya estamos afinando los últimos detalles. Y bueno, el mensaje final es que concurran, esperemos que haya un día lindo, que la gente pueda disfrutar de toda esta jornada. Se siguen sumando integrantes al grupo, ¿no? Digo, va creciendo el grupo de Newport. Sí, por suerte, no damos abasto en el gimnasio, en los gimnasios donde practicamos. Sí, tenemos cuatro o cinco equipos, fácil, todas las clases. Y bueno, se está dando este ambiente que te decía Miguel, lindo de participación, de práctica, de alguna comida que otra también, por ahí por el medio. Y bueno, también como te decía, estamos abocados a la organización de la segunda fecha del Campeonato Nacional. Este año nos sumamos, o sea, nos coordinamos con Maldonado, Paso de los Toros y Durazno, para organizar cuatro fechas en el año, tal vez una quinta con Florida, que oficiamos cada localidad de sede. Y bueno, la nuestra va a ser 19, 20 y 21 de julio, Puntas de Valdés, Rafael Peraza, Libertad. Y aspiramos también a una capacitación en arbitraje. Queremos también poder a futuro contar con nuestros propios jueces. Entonces, bueno, todo esto que lo hemos venido aprendiendo de nuestras visitas a Argentina, de que bueno, como es un deporte nuevo, requiere todo una... comenzar con un formato acá en Uruguay, de bueno, afinar el reglamento que vamos a utilizar. Y bueno, estamos en ese proceso ahora. Que por suerte hay una unión linda entre todas las localidades que estamos participando. Bueno, Melo ahora también tiene su equipo. Y bueno, la idea es eso, es seguir sumando otras localidades, otros departamentos del país, para crecer y bueno, que este deporte realmente sea un deporte que tenga su lugar acá en nuestro país.